Yo me estoy quedando bastante preocupado por lo que ha señalado el señor Salvador del Solar, porque ha hecho un recuento histórico de tres casos en los que en nuestro país se produjeron un golpe de Estado. Y él nos está viniendo aquí con una suerte de fatalismo, de decir que cuando el gobierno y el Congreso tienen mayorías distintas o provienen de orígenes políticos distintos, el fin de esa situación es el golpe de Estado. Entonces yo la pregunta que yo hago, ¿qué cosa está haciendo el señor Salvador? ¿Nos está amenazando con un golpe de Estado? ¿El señor presidente del Consejo de Ministros del Perú le está diciendo a todos los peruanos a través de la televisión que los militares van a hacer un golpe de Estado? ¿Señor presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, usted está preparando un golpe de Estado? Porque eso es lo que nos están diciendo. Si no hay un acuerdo acá, que no lo va a haber porque no quieren que haya acuerdo, entonces si esto no se resuelve como ellos dicen, esto va a terminar en un golpe de Estado. Eso es lo que nos está diciendo el señor del Solar. ¿Cómo es posible que el presidente del Consejo de Ministros venga a decir que si no se hace lo que ellos quieren, va a haber un golpe de Estado? Eso ha dicho usted. Porque nos está diciendo que cuando la historia del Perú es así de fatal. El señor del Solar ha mencionado varias cosas que son supuestamente obstruccionistas que hoy día en la Comisión de Fiscalización se va a investigar a las empresas encuestadoras. Ese es su motivo para hacer un golpe de Estado. O sea, perdón señor del Solar por su intermedio, pero usted defiende a las encuestadoras, ¿qué interés tiene en eso? ¿Usted no tiene que defender acaso a los niños? ¿Usted no tiene que defender a las personas que son asaltadas en las calles? ¿Usted no es un funcionario público que viene a defender al Estado? ¿Por qué defiende usted a las empresas encuestadoras? ¿Cuál es su interés? ¿Ese es el motivo por el cual usted viene a traer la propuesta de disolver el Congreso? Vale, congresistas, por favor. Si quiere le dar la introducción al congresista Gino Acosta, pues, o sea, no le van a ser ministro porque ya no le van a alcanzar el tiempo, así que se tranquiliza. Mi sueño es que usted sea ministro, sus. Y cuando hay puntos de vista distintos en un Parlamento, ¿cómo se deciden las cosas? Por mayoría, pues. O no, no es la única norma que existe en toda parte del mundo. Hay que aceptar lo que dice una mayoría, señor presidente del Consejo de Ministros, a la presidencia para que no salga. ¿Hay que aceptar o no? Hay que aceptar, pues, eso se llama democracia. Usted mencionó que en la Asamblea Constituyente teníamos mayoría aprista. No es verdad. Éramos 37. Y se tuvo que hacer entendimientos con el PPC, también en un momento dado con izquierda, porque así funciona el sistema democrático. No es que... Perdón, si hay un chiste que se ha contado y no me lo ha compartido y usted se ríe, sería bueno que nos lo cuente el chiste, pero la verdad es que... Sí, congresista Mulea, a través de la presidencia, por favor. Sí, pues, pero como lo veo al señor del Solar, sonriente y muy contento, entonces, no sé a qué se vea eso. Sería bueno que comparta el chiste. Cuando uno está en política uno tiene que asumir las responsabilidades de los gobiernos en los que está. Aunque no haya sido parte de la elección, usted ha sido designado en el cargo del presidente. Nosotros hemos sido elegidos. Con los perrones del caso, pero usted no ha puesto un dedo. A nosotros no se ha puesto el pueblo. Esa es la gran diferencia. Y usted viene aquí con el poder que tiene, porque un presidente del Consejo de Unido tiene mucho poder. Tiene más poder que todo el Parlamento. Viene a decirnos que usted es una persona que ha fracasado en su gestión. No podemos ir a seguir más en este tema. Esta situación ya no da más. Hay que irnos todos. ¿Por qué no comienzan entonces por asumir una autocrítica? ¿Por qué quieren arrastrar a todos en su autocrítica? Los parlamentarios no pueden renunciar. No podemos renunciar. Pero usted sí puede renunciar. Miren qué casualidad. Usted con un solo alto puede renunciar. ¿Por qué no renuncia? Si usted está diciendo que ya esto no da más. ¿Por qué no renuncia? Este presidente, yo creo que aquí hay una suerte de conspiración. Y que en el fondo viene a ser una especie de, como se llamaba en Venezuela también, esta conspiración de náufragos. O sea, náufragos. ¿Por qué? Porque ustedes están en un barco que ustedes mismos lo han hundido y quieren quejalar a todo el mundo para que se hunda con ustedes. Entonces, si esto quiere realmente ser una autocrítica y debe ir este tema a una solución, renuncie usted, señor del Soler. Renuncie. Sea consejante con sus propias palabras. Y convenza, señor Descarga, de que también renuncie. ¿Quieren irse? Renuncie, pues.